Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a grabar una partida de jardines y cementeros, estamos en el lado de las plantas Así que nos toca defender y como esta vez parece que Esther va a jugar un poquito en serio, se va a poner con la mazorca Pues voy a ver si le doy un poco de apoyo con mi florecita de fuego ¿Joder, ya empezamos? Ya está espiando ¿Qué está usted de ahí? No, está bien Están disparando el botín de gana, por ver Hay un dron pirata Me gustaría saber por qué se me está moviendo el puntero No sé cómo tengo puesto el ratón ahora, tía, que no me funciona bien Qué pesado eres, métete el dron en los cojones Majo, corre, bonito Me está matando, ¿verdad? Sí, me está matando a mí más bien, me están disparando a mí Me mata la frucula, tío, Buster, voy a morir Están invocando Están invocando y está otra vez con el dron Qué pesados son con los drones del loro este de mierda, tía ¿Van a hacer algo más que sacar el loro? Es que me gustaría saber desde dónde me están disparando, por favor El password este, cómo no El camper de los huevos No sabía jugar con otra cosa que no sea un pirata El retrasado No, en serio Estoy del dron hasta el... Gracias A quien lo haya matado Es que no puedo salir de base sin salir a 32 de vida Porque me disparan desde el quinto coño Es que no sé Es que no se está cogiendo la base una bandera Como otro cuento, tal cual No sé de dónde me vienen los tiros Ah, sí, del respawn, claro Mira, este tío es un jodido deficiente mental Ojalá te dé un infarto y te mueras No sé de dónde me están viniendo los tiros De su respawn, Esther Están en su respawn Están en su respawn No puedo entrar a la base sin morir Porque me es imposible Están en su respawn Nos están cogiendo la base Abre goz pardo Qué pesado con el loro, tío De verdad Qué angustia das con el loro Métete el loro en el culo Y muérete ¿Dónde estás? Pues nada Está detrás de ti, Esther No he podido matar aún a nadie Porque no hago nada más que morir Que no me revivas Quiero que me revivas Quiero que defiendas la base Otra asistencia Me muero Otra vez Mira, el pirata La partida Mita vacía Me morí Me morí Me morí Me morí Me morí Me morí Porque me están disparando De su respawn ¿De su respawn? Si, disparan de su respawn Son así El tipo Arrakus ese Veme, veme a curar Es que no sé dónde está Ah, bueno, aquí Porque tenía un pirata encima Que cojón Tía, este zombie Tú dime que no Pero al zombie este lo tienen que nerfear O sea, tenía toda la puta vida y me he muerto, ¿vale? Es que no veo a nadie, o sea Sí, sí, pero no tengo ángulo para pegarle a ninguno Al tío ahí con el superhéroe Ahí arriba, está ahí arriba el imbécil Este tío es un mierda, hombre Tipa Rakus Es un normal, profundo Es lo que eres ¿Dónde está? No lo sé porque ya ha entrado muy bien Hay un loro Súper complicado darle al loro, tía, con el girasol ahora Al dron del ingeniero es súper fácil darle con el girasol Es que tú lo ves normal, tía Que me mate tan rápido, por favor Por favor, eh Desde, desde, desde A tomar por culo, además Pero que tenía toda la maldita vida, eh Que yo también Naste con toda la vida Y cuando quiso las escaleras de la base Y cuando la pierdo ¿Dónde está el saco de mierda ese? No, no lo han cogido No lo han cogido Es que, es que si se dedican a matar desde el fondo No van a volver Entonces explícame, por favor ¿Cuál es el objetivo de cogerte un superhéroe Que es un personaje Con 200 de vida ¿Vale? Y un montón de resistencia Y un montón de daño de cerca Por las habilidades que tiene Y porque es un personaje melee ¿Cuál es el objetivo, por favor? O Esther O alguien en los comentarios que me lo diga De quedarse con él Campeando Si alguien lo comprende ¿Me puede dar una explicación racional? ¿De cuál es el objetivo de campear Con un personaje de asalto? Que me la deje Si tiene una explicación racional Y me convence Yo me callo la boca ¿Tiene una explicación racional? No, pero tiene una explicación ¿Cuál? Va bien de lejos No sé, con el rayo llega Sí, perfecto Aunque te quite 3, 4 de vida Poco a poco te va a quitar No, no, si no es que me quite 3, 4 de vida Es que yo tenía toda la vida Y me ha matado No sé Yo también Y tengo 150 Como huevo Ese personaje Lo que tienen que hacer Es nerfearlo ¿Vale? Porque se lleva pidiendo Un montón de tiempo Que nerfea a ese personaje Y como puedes ver Este pedazo de retrasado Tiene el personaje En maestro ¿Por qué? Porque se dedica a utilizar Un personaje que está Roto Para jugar Y yo me niego A utilizar personajes Que están rotos En multijugador Y punto Nos toca defender O atacar Defender Es asaltorval Bueno, pues voy a entrar El guardabosques me mola Me gusta mucho defender Con el guardabosques La verdad ¿Cuál es el que me has dicho antes? Que era un soldado El guardabosques Lo que pasa es que lo tengo Ya el maestro O guardabosques No sé Quizás entre con el soldado Básico Somos dos menos A mí me gustan Las partidas Que no están llenas No me extraña Que la gente se vaya También Entre que los equipos No son normales Y que la gente Se va Porque hay lag El transporte Está aquí Vale, hay dos mazorcas Aquí Hay una carni Felice Felice Carnívora No han ido por detrás Creo que no tienen rosa Estaba ahí mirando A ver si va alguna rosa Pero hay una mazorca Bueno, hay dos mazorcas De fuego Creo Una carnívora Sí, la carnívora La noto La he notado He notado La carnívora Ella A mí también Mierda ¿Qué pasó? Pobre Están invocando jarrones Adrián Ya un poco L�ando I Le 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 Pesadito, hostia Con las hierbas, de verdad Ha vuelto a morir la carne de fuego Sí, 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 esto es todo lleno de jarrones, ¿sabes? Científico, revíveme, anda, rey No, había un científico a mi lado y dice que no Que no me revive Yo tampoco ando muy desencaminada, no te creas Es aguisante No lo sé, pero me está poniendo ¡Hombre, tanto saltar! Quedan ocho de vida, tía Científico, me podrías curar o algo, no sé Una opción Tía, el científico ese en vez de llevar el rayo de curación Va con la mierda esa de estación blindada Es que ni siquiera lleva la básica Lleva la blindada Tía, es que la blindada apenas, tira ¿Estás aquí? Hay una rusa cerca ¿Está yo viendo? Sí, está entrando maíz ¿Cómo ponen esta que tiene la base? Tanto era pringue, se me comen o algo Que nos están cogiendo la base todos los ratos las hierbas invocadas, eh Mucho creas tú Sí, sí, son las hierbas Porque ellos no están entrando Hombre, es que nadie me cura, ¿sabes? Yo prefiero sobrevivir No sé cómo lo ves Porque ya que tenemos un científico que no lleva el rayo de curación Y que no revive Pues no sé Esto sí, esta base la van a coger O sea, es inminente que la cojan Bien, tengo una palabra Ahora que sabemos que tienen rusa Hay que ir a buscar el transporte y romperlo Vale, me he puesto el químico No, no, a mí tampoco ¿Cuál es el objetivo? De hacer una defensa con la estación de curación blindada Vale, estará puesto aquí defensas buenas Eso es bien Yo no Todo esto no Ah, no Pero pues te pensaba que era tuyo ese robot Te he visto cerca Pensaba que eras tú No sé, alguien útil del equipo ha puesto defensas Eso sí Eso es bien Pero yo no Voy a ver si se hace el transporte aquí Si no está aquí, la verdad es que no sé cuál es el otro sitio donde se pone La base es esa pequeñita Pensé que está un día de aquí abajo Tiene una papa Vale, no tienen puesto Ya están viniendo Me están muriendo Que los piratas son los que tendrían que ir a romper el transporte con los loros No, eso no lo hace No, eso no lo hace Lo que han tirado, papa Sí A ver, a ver un poquito Hay una carneura que nos quiere hacer la move 20 o algo Está huyendo Está lloviendo, ¿no? Hostia, me está matando el cristal de la rosa Uf, ¿cuánta vida tiene eso, tía? El guardián ese de cristal, madre mía, tiene un huevo de vida Lo he disparado un montón y me ha matado Vale, están viniendo todos por aquí Quítate del medio, maldito titan asqueroso Joder Joder No, ya os No mandan asistencia, de verdad Ni asistencia Ahora Ah, lo he matado yo Joder Pues sí, que hay lag, sí De verdad, chico ¿Para qué sirve poner esto? Creo que me he metido directamente en el maíz Una curita Papa Papa en base Huyendo de la papa de base Cuidado, manteca No puedo olear El juego de la termina ¿De dónde ha salido una pincho hierba? De una termina no se puede matar Pero vamos a ver, Esther, ¿te estabas reviviendo y de repente me ha cogido la pincho hierba? La ha dejado esta Pero que te estabas reviviendo y de repente ha saltado cuando llevo ahí a la mitad de revivido Entonces ahí no lo sé Yo sé que me cargo una termina No entiendo, no entiendo, no entiendo nada De este juego yo no entiendo nada Solo entiendo que hay lag Y que el multijugador es una porquería Es lo que entiendo No sabe jugar la gente Me manda lo de asistencias No, no, si Aquí A ver, este es un normal de cuánto ha hecho racha Porque estaba haciendo rachita Ah, mira, ha hecho racha de 11 Qué útil, eh Iba con una mazorca de fuego Haciendo racha Bueno, pues Vamos a acabar el vídeo comprando un sobre Esto, chicos, que sepáis Lo que vemos en estas partidas Es el ejemplo de cómo no hay que jugar en absorción de territorios Por favor Si estáis al asalto Coged la base Si estáis a la defensa Defended vuestra base desde dentro si es posible ¿Vale? No os quedéis campeando Pero bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un saludo y hasta la próxima Adiós